¡Ya se tiene, garba! ¡Ajuntos, juntos! ¡Fuerte, muchachos! ¡Aquí, hola! ¡Fuerte! ¡Pim! 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 Son las 12 de la noche, las 9 y 18 tengo yo. Boletín de noticias. Buenas noches. Hoy noticiario especial desde el concurso de coros, comparsa, cuartetos y chirigotas. Para todas las emisoras de La Bahía, Radio San Fernando, Radio Puerto Real, Radio Chiclana, Radio El Puerto y Radio... Radio... ¡Ah! Radio Rota. ¡Vamos con los titulares! ¡El gran circo del arte llega a Cádiz! ¡Chan, chan! ¡Fuertes declaraciones de José María Aznar! ¡Chan, chan! ¡Va al palillo a cerrar al pegonera a nuestro próximo carnaval! ¡Chan, chan! ¡Se crean nuevos puestos de trabajo! ¡Chan, chan! ¡Y esto es el chan, chan hasta el mismo gran... ¡Chan, chan! Noticias locales. Ayer se inauguró en Cádiz el famoso Circo del Arte de Miliqui. Al acto acudieron numerosos políticos gaditanos que estuvieron allí de paso. Y fue cuando en el circo había más payasos. Científicos viñeros consiguen clonar un espécimen único de carajo de mar. La noticia ha corrido por toda la ciudad como la dinamita y los laboratorios ya se encuentran llenos de mariquitas. El próximo objetivo del equipo de investigación es clonar un cuarteto. ¡Difícil misión! ¡Qué mal, eh! Si aquí en Cádiz los cuartetos siempre han hecho clon, clon. Noticias nacionales. José María Aznar declara en el gobierno. España va bien. España va bien. España va de categoría. Lo que pasa es que los demás países van mucho mejor todavía. Reciente esa encuesta nos indica que los españoles hacemos el amor rápido y mal. Hombre, mal no sé, pero rápido, rápido, cipicia, porque yo lo hago que no me doy ni cuenta. ¿Y por qué cosas tanto? Hombre, porque cuando termino me tengo que ir tolillero pa' mi casa, pa' ver a la parienta. Eh, sucesos. En Villanabos del Río Seco, provincia de Cuenca, se busca el autor de un doble asesinato con arma de fuego. Las autoridades locales desconocen el paradero del autor del crimen doble. ¡Olé! Ya tiene ahí Quiñones, un paso doble. Más suceso. En San Jacobo del Rebozado, cuna de Mortadelo y Filemón, apareció ayer el cuerpo de una joven maltratada con múltiples conclusiones. Segundo paso doble de Quiñones. Ofertas de empleo. A continuación, en los próximos segundos, vamos a dar una relación de las diferentes ofertas de empleo en Cádiz. Estas fueron todas las ofertas de empleo en Cádiz. A pesar de ello, descienden las cifras del paro en nuestra ciudad, en tanto en cuanto, desde hace unos meses, hay un parado menos en nuestra capital. ¿Y quién es el afortunado? Y en base, el reloj de la cátedra. Ofertas de vivienda. Se ofrece partidito entre San Fernando y Chiclana. Pregunten precios sin compromiso alguno. Se advierte que el partidito lo va ganando el San Fernando por dos a uno. Bueno, el tiempo. Nuestro meteodrongóngolo, el actor menta fuerte, nos va a predecir el tiempo para los próximos carnavales. Actor, por favor. Pues bien, lamento decir que el mal tiempo reinará en estos carnavales, puesto que tendremos numerosas precipitaciones a lo largo de la semana, que caerán con mayor intensidad durante las actuaciones del Coro del Lama. Gracias, señor Mato. Y una noticia que nos ha llegado hace unos minutos y que no está nada mal. Paz Padilla será la pregonera de nuestro próximo carnaval. ¡Hombre, qué sorpresa! Paz Padilla, gaditana, agradable, juncal, simpática, salerosa, temple y seguridad. Todas esas cosas te podemos decir. Ahora, guapa no, xoxo. Guapa no te podemos decir. Vamos con los deportes. ¿De qué los quieres? ¿De qué los hay? Naranja, limón, fresa, melocotón en almiba, piña. ¡Dámelo de limón! ¡Deportes! ¡Guay, limón! Se celebra sextos días en Cádiz el primer concurso de pesca de la Asociación de Vecinos La Plomá en Aguas de la Bahía. ¡Ay, qué bonita afición la de la pesca! Yo cada vez que puedo, compro mi carnaval en la calle Polocio. Cojo mi sillita, mi gorrita, mi bocadillo, mi cervecita, mi disco de Iron Maiden de heavy meta. Y ya, a pescar la caleta. ¡Cártelo ahora! Oye, tu carnaval vale. Tu sillita, vale. Tu gorrita, vale. Pero el disco de Iron Maiden me extraña, ¿eh? Hombre, es que el Iron Maiden es la caña, ¿eh? Además, yo no sabía que tú eras heavy. Pero yo sí, Javi. Pero Javi de heavy metal. Hombre, no. Javi de Javier. Más deportes. Repasamos la primera división del fútbol español. Encabeza a los de siempre. Real Madrid y FC Barcelona. En la cola el tristemente Sporting de Gijón con tan solo seis puntos. ¡Qué papeleta la del Sporting de ellos, eh! ¡Oh, señor presidente del jurado! Con la venia. Aunque aquí el que le habla le jura que usted es igualito a Santiago Segura. Aunque eso me parece que ya se han dicho. Me dirige usted. Y a sus cinco vocales. La A, la E, la I, la O y la U. Para decirle que, como a este cuartito, por quince segundos en preliminares, lo penalizan, los puntos que no había quitado, se los vaya el Sporting de Gijón, que hace más fuerte a los chavales. ¿Vale, piche? ¿Vale, piche? En el sorteo de la once, nuestra capital ha sido agraciada con el premio que ha recaído en la Plaza del Palillero. El número premiado ha sido el ochenta y dos mil. ¡Ciento! ¡Brurururu! Con reintegros especiales a los que empiecen por ocho y terminen en brrururu. Para cerrar nuestro informativo, les dejamos con las diferentes ofertas culturales de nuestra capital. Cádiz, con tres mil años de historia, año arriba, año abajo, la digo a carajo, puede presumir de ser la capital cultural del sur. Capital de las letras. ¡Pemán! Capital de la música. ¡Saya! Capital de los directores. ¡Pepe y Caja! Les emplazamos para que este fin de semana acudan a la Peña Los Ilegales, donde se celebra el noveno torneo de dominó. Pero recuerden, solo para intelectuales. Eso es todo, muchas gracias por su atención y no olviden escuchar mañana nuestro programa flamenco ¡Ay! El quejío. Donde les mostraremos unas series de bulerías. Más informativos a cada hora en punto. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches cuando son las doce y siete minutos, las tres y doce tengo yo. Y os vamos a dejar con la típica frase de María, la de la Yerbagüena. ¡Qué bonito está mi Cádiz! ¡Y lo digo a boca llena! ¡Buen, ven, ven, ven! ¡Buen, ven, ven! Ahí termina la parodia del Cuarteto de Cádiz Encadenados. En el pasado carnaval, Cuarteto Local. Y ese señor que se dispone a ponerse ahora en la parte delantero es el famoso Batidora de Cádiz por las razones obvias que ustedes ya han visto. Hace la batidora que da gusto, pero no solo a la batidora. Es capaz de emitir muchísimo sonido con una realidad impresionante. El año pasado Cuarteto Local. Iban de policías municipales, lo recuerdan ustedes, ¿verdad? Son muy jóvenes, dos estudiantes de filosofía y letra y uno de hostelería. Van ahora la tanda de cuples. ¡Ruego! ¡Ale! ¡Limo! Vimos en la boda de la infantalena, la madre, la abuela, las tres feas por igual. Tienen la cara igualita las empanadas que hace el gallego la cátedra. El padre, el hermano, él nos vio muy grande. En vez de una familia esto es la plantilla del estudiante. Cuando llegó el cura y vio el panorama, pego un bocinazo a pleno pulmón y plena garganta. Juro por San Pedro, por Santa Marta y Santa Norata, que esto es la boda de los gigantes, los cabezúos o la cabalgata. Prohibido por Jajaneo, la noche de callondeo, prohibido echar una caña en toda la plaza España. Prohibido, todo prohibido, prohibido en esta ciudad. Cádiz, cuna de la libertad. Cuando llega la fiesta de los santos, que gracia en la plaza que me ríe un minuto. Lo mismo te ve los pollos que las gallinas con una bata de guatine. Ponen las caballas, bestias gitanas, o si no el panapeles que es un hurrer con una sotana. Yo es que allí me parto, porque es pa' reírse, viendo a dos conejos con bañados puestos en la cabeta. Pero con los bichos que más me río, pa' que lo sepa, son con los cocinos del ayuntamiento que todo el año van de chaqueta. Prohibido por Jajaneo, la noche de la sondeo, prohibido echar una caña en toda la plaza España. Prohibido, todo prohibido, prohibido en esta ciudad. Cádiz, cuna de la libertad. Ya ven ustedes que este estribillo se lo sabe todo el mundo y es coreado por el respetable Valle Repasito que se están llevando en esta final las autoridades locales. Es que tiene su riesgo ser municipio en Cádiz con estos autores que le sacan punta absolutamente a todos. La comunicación existente entre el público y los actuantes, que es siempre buena cuando el ambiente es excelente como el de en esta final. Desde el gallinero, desde la parte más alta del teatro, es desde donde llegan normalmente los saludos más efusivos por parte del público. El primero de los cumples se ha referido a la boda de la infanta, uno de los asuntos más tocados este año, junto con el terrorismo, el tamagotchi y otros por los autores del carnaval de Cádiz. Cuarteto encadenado, dispuesto ya a iniciar el poporrí, con lo cual finalizará su actuación en esta finalísima de coplas del carnaval de Cádiz. Cádiz del alma, tú a mí me vuelves loco, como la pepa a Carlos Cocoroco, encadenado a tu cielo tan claro, encadenado a la cola del paro, encadenado a tu bella caleta. Por eso tengo esta bestia coñeta, encadenado a tu mar y tu hola, encadenado al JB con cola. Escucha mi poporrí, escúchalo que es pa' ti, escúchalo por favor, escúchalo que es pa' todo, óyelo con atención, escúchalo, 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 escúchalo. Para ti. A continuación, los panchos, para los enamorados, para los románticos, para los que se quieran. ¡Este bolero, que no es el marido de la bolera! Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, llevaba tan morazo que yo no sé cómo ni cómo te vi. ¡Pim, pom, pim! Te escuché como decías, soy los más guays, colegis, mis amiguitos más trefes de verdad. Cuando escuché tus palabras, y en la forma en la que hablas, qué grande se engaña allí, yo me llevé. Porque cuando te giraste, y por fin pude mirarte, era la carajota de Leticia Zabate. ¡Bling, bling, 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 bling. Seguidamente, nuestro particular homenaje a la copla española, nuestro género más destacado. ¡Desde la copla de Concha Piqué, a la copla de Paco Rosado! Voceando mi Mataison, una noche allí en Las Vegas, qué pedazo de combate. Mordió la oreja del otro, como el que le da un bocado, a un dorudo de chocolate. ¡Qué rico, tío! Si tú a Carlito de Gale, yo le niñas ese bocado, yo te juro por mi madre que tú te quedas engoyipao. El taizo le dio, me han dado la oreja, te dejo sin ella como un toro bravo. Pero se revancha para otro combate, en vez de la oreja, me quiero llevar el rabo, pichurri. ¡Radiole! Pam, 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 pam. Y ahora la retransmisión en directo de nuestra radionovela de todos los días. Lo que Cádiz Citi no contó. Hoy, el capítulo 796, titulado Duelo al Sol. Amanecía en el rancho grande. Joe Valdivia se dispone a coger su caballo. Ahí le busca el malvado forajido Johnny Guerrero. ¡Arre, caballito! ¡Arre, caballito! ¡Se levantaba un viento amenazador! ¡Oh, qué temporada! ¡No va a caer nada! Justo cuando llegaba a la ciudad, Johnny Guerrero, el concejal más rápido del oeste, salió por la puerta del salón y dijo... ¿Qué quieres, Valdivia? ¿Qué buscas aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! Que te creía que no íbamos a cantar ni la presentación ni el popurrí. ¡Ja, ja, ja! ¡Cucha! Pa' ti, nosotros, nosotros los autores lo que queremos es organizar el concurso y pasar 10 kilos de la fundación. Ustedes van a organizar el concurso cuando Galindo pegue el estilón. ¡Me ha ofendido! ¡Maldita sea! Desenfunda Johnny Guerrero y demuestra esas cualidades que se te atribuyen. Pero no me llames Johnny. Llámame mejor Julen. En aquel instante, Guerrero, que era más rápido, disparó su revólver en un momento. Con tan mala suerte que le dio un cristal del ayuntamiento. ¡Qué malo eres, concejal! Has disparado tan mal que le has dado a un cristal de la casa consistorial. No me vaciles, Joey. ¿No ves que he disparado hacia la ventana del despacho del PSOE? ¡Guam, guam, 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 guam! ¿Conseguirá Valdivia organizar el concurso algún día? ¿Conseguirá Johnny Guerrero darle coba a los autores? ¿O conseguirá Galindo pegar el estilón? ¡Todo esto, todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Lo que Caddy City no contó! ¡Nueva revista para quinceañeras! ¡Carnavale! En el primer número, poste central a todo color. De ángel se hubiera disfrazado del vapor. ¡Ey tú, Chochi! ¡No te lo pases por alto! ¡Decubre la foto más sexy del chupa haciendo el contrato! ¡No me lo creo! ¿Quieres el cerdo del moro y quieres el ninfa? ¡Atrévete! Con nuestras quince pistas podrás ligar con los coristas. ¡Vístete como las Spice Ninfa! ¡Nueva revista para quinceañeras! ¡Carnavale! A un precio baratito, todas las semanas en tu kiosco. ¡O en tu burger favorito! Para despedir ya nuestra conexión, vamos a hacer una breve conexión con la sala del Centro de Loterías y Apuestas del Estado, donde en estos momentos se está celebrando la Lotería del Carnaval. ¡Atención, sí compañeros! Así es, estamos presenciando en directo dicho sorteo. En tanto, en cuanto los niños del colegio de Arbolín se dispongan a sacarse las bolas. ¡Ahí están! Tercer premio de Cuarteto. Ciento cincuenta mil pesetas. Contratito el domingo de piña también a Mahoma. Ciento cincuenta mil pesetas. Propaganda de hipercadí en el bombo. Cicuenta mil pesetas. Los que cogen bolas, grupaciones, por el cartel de Unicaja. Cero pesetas. Un parco en la final en la reventa. Ciento cincuenta mil pesetas. ¡Julio Pardo! ¡De ciento millones de pesetas! 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 ¡De ciento millones de pesetas! Lo siento, señores, ya me marcho Aunque nunca quisiera marchar Y es que estamos estos tres muchachos En cadena' y tuan carnaval Gracias te doy por nada Ya no me enrollo más Que todo se lo pasen superior Disfruten cantidad Como punto y final Esta emisora corta la emisión ¡La, la, 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 la! Ahí ha quedado el repertorio de Encadenados. Estos son los cuplets del cuarteto Encadenados. Desde que ha llegado Ramón Velázquez, a las procesiones, todo lo quiere cambiar. Aquí mucho costalero, mucho sartito, mucho lopera de capatá. Ay, Ramón Velázquez, no tenga más guasa, que tu pera sartito hasta cargando en una mudanza. Vamos a decirte, con todo el respeto, que tú no eres nadie para cambiarnos las tradiciones. Y si te interesa cambiar el estilo, las procesiones. Cambia por tu madre a todas las mantillas, porque te son feas de cojones. Prohibido, todo prohibido, prohibido en esta ciudad, Cádiz. ¡Cuna de la libertad! ¡Pito, pito! ¡Gordo, pito! Entro. Entro por la puerta al ayuntamiento, me meto adentro y me cuelo por allí. Y yendo al salón de pleno, así por la buena, me saco una piedra de así. Saco el papelito y quemo la piedra. Yo me lío el porrito y me lo fumo por la escalera. Ya estoy más tranquilo y más relajado. Ahora ya me encuentro mucho mejor, mucho más contento. Ya he cumplido mis sueños que yo tenía desde hace tiempo. Porque ya por fin, de una vez por todas, me he colocado en el ayuntamiento. Yo quiero ser bajadero, que no se vea que se vea. Yo quiero estar en España, en toda la plaza de España. Prohibido, todo prohibido, prohibido en esta ciudad. ¡Cadiz, cuna de la libertad!